VAKRASANA Vakra significa torcido. Flexionamos la rodilla derecha y colocamos el pie derecho al lado de la rodilla izquierda. Pasamos el brazo izquierdo por encima de la rodilla derecha y colocamos la palma al lado del pie derecho. Exhalamos, giramos el torso y el cuello hacia la derecha. Permanecemos cómodos en la postura. Giramos la cabeza hasta la posición inicial. Retiramos las manos con una exhalación. Estiramos las piernas. Volvemos a VIRRAMASANA y nos relajamos. Esta asana aumenta la flexibilidad de la columna vertebral. Ayuda a superar el estreñimiento y la dispepsia. También contribuye al tratamiento de la diabetes. Repetimos lo mismo con el otro lado. Om Shanti 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 J Water Street. Trabaja Kermin GATES Es Eso hay un ejército al trámámico y el sugerido. Om Shanti 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 Sh permeable. Es decir, al respecto del camino. No, no se